Bueno campeones, campeones, vamos a empezar. ¡Gracias! 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 ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Adiós! 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 ¡Vaya, rica! ¡Adiós! ¡Fuerte! ¡Arriba! ¡Vamos, vamos! ¡Va! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Venga ahí! ¡Vaya! ¡Adiós! ¡Vamos! 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 Abre, adelante y adelante, más atrás, abre, izquierda, adelante, adelante, pastor hacia atrás. ¡Vamos, vamos! Abre. Rolita limpiadas. Rolita limpiadas. ¡Vamos, vamos! ¡Viva! ¡Venga! ¡Viva! ¡Arriba! ¡Viva! 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 ¡Abre el tiempo adelante! ¡Vamos! ¡Voto! ¡Vete! ¡Arante! ¡Roma! ¡Rado! ¡Roma! ¡Rado! ¡Roma! ¡Rado! ¡Voto! ¡Tres! ¡Dos! ¡Y uno! ¡Marta! ¡Rodilla arriba! ¡Derecha! ¡Arriba! ¡Marta! ¡Con la esquina igual! ¡Arch! ¡Ah! ¡Aquí! ¡Arch! ¡Vaila! ¡Roma! 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 ¡Baila! ¡Roma! ¡Roma! ¡Suscríbete al canal! Con el amor de Dios Es tu voz baila Llega Alante Llega 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 Vamos Arriba Llega 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 Más Más Llega 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 ¡Una más! ¡Mira! ¡Saltad un ritmo! ¡Mancho arriba! ¡Vamos! ¡Sigue! ¡Sale! ¡Baila! ¡Adelante! ¡Muévete! ¡Más! ¡Qué listo! ¡Mira! ¡Saltad un ritmo! ¡Dipipipito! ¡Adelante! ¡Mere! ¡Garde! ¡Vamos! ¡Más! ¡Dáganlo! ¡Date! ¡Suspera! ¡Muévete! ¡Ceco! ¡Muy bien! ¡Ok! ¡Muy bien! ¡Garra! 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 ¡經esta! ¡Isable! ¡Vamos! ¡Garra! Arriba. Abaña. Marcha. Dale. Pierna. Arriba. Toma. Abri. Toma. Abre. Alta. 5 más. 4. 3. 2. Y 1. Corrilla. Ey. Ey. Fuerte. Marcha. Ey. Abre. Quierro. Adelante. Ey. Abre. Fargo. Chucut. Adelante. delト ¡Gracias! Izquierda, adelante ¡Toma! ¡Vamos! ¡Restira! 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 ¡Vamos! ¡Un, tres, cuatro, cinco, seis! ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Iquierna! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Y uno! ¡Arriba! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Iquierna! ¡Tres! ¡Dos! ¡Tres! ¡Un poquito! ¡Arriba! ¡Tres! ¡Un, dos! ¡Viva! ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Y marcha! ¡Ole! ¡Tres! ¡Muy bien! ¡Restira! ¡Hasta ahí! ¡Buen calentamiento! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Desdexamuxamuxamuxamuxamuxtamuxamuxamuxamuxamuxamuxamuxamuxamuxamuxamuxamuxamuxamuxamuxam Ahora, ¿quéchenas es un mundo? ¿Qué? ¿De lo que te�uda 1? ¿No probar? Esta es un mundo? ¿Qué giras! ¿Qué viene una clara? De lo que te da 1? ¿Túan 6? ¿De lo que te da 2? ¿De que te da 2? ¿De lo que te da 2? Adkey ¿Nas cuídas de ум pursuing segunda perspectiva? ¿De lo que te da? Dada 2D? ¿צancia public variable volviendo a la fría? Vamos, sigue, eso es, ahí, abrimos, aguanta, venga, toma, dale, marcha. Vamos, sigue, eso es, ahí, abrimos, aguanta, venga, dale, marcha. Vamos, sigue, eso es, ahí, abrimos, aguanta, venga, dale, marcha. Vamos, sigue, eso es, ahí, abrimos, aguanta, venga, dale, marcha. Vamos, sigue, eso es, ahí, abrimos, aguanta, venga, dale, marcha. Vamos, sigue, eso es, ahí, abrimos, aguanta, venga. Vamos, sigue, eso es, ahí, abrimos, aguanta, venga, dale, marcha. Vamos, sigue, eso es, ahí, abrimos, aguanta, venga, dale, marcha. Vamos, sigue, eso es, ahí, abrimos, aguanta, venga, dale, marcha. Vamos, sigue, eso es, ahí, abrimos, aguanta, venga, dale, marcha. Vamos, sigue, eso es, ahí, abrimos, aguanta. Vamos, sigue, eso es, ahí, abrimos, aguanta, venga, dale, marcha. Vamos, sigue, eso es, ahí, abrimos, aguanta, venga, dale, marcha. Vamos, sigue, eso es, ahí, abrimos, aguanta, venga, dale, marcha. Vamos, sigue, eso es, ahí, abrimos, aguanta, venga, dale, marcha. Vamos, sigue, eso es, ahí, abrimos, aguanta, venga, dale, marcha. ¡Vamos! ¡No paramos! ¡Lleva el brazo! ¡Lleva el brazo! ¡Lleva el brazo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lleva el brazo! ¡Lleva el brazo! ¡Lleva el brazo! ¡Lleva el brazo! ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno campeones, seguimos con pesas, ¿vale? Después de las piernas, tienes que empantar, vamos, con pesas, con pesas. Fuerte, calentario, lado. 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 Encuentra las notas Norma ¡C嘉! Mali 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 S была Mali Fue ¡Vamos! ¡Mirquitos! ¡Mirquitos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Mirquitos! Y ya. Y ya. Ya. Aguantar. Llega ahí. Vive. Seguido. Seguido. Llega. Bien. Aguantar. Bien. Sigue. Seguido. Vamos. Ahí. Sigue. 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 Venga ahí. Aquí. Seguido. Aguantar. Venga. Seguido, ¿verdad? Sentirá. Venga. 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 No. Aguanta. Dale. Venga. 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 Venga, venga. Venga. Y arriba. Fuerte. Venga, venga. 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 Joaquín. Venga, venga. 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 con la policía mira, aquí rota 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 ya 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 más y free vamos arriba ya ya agarra fuerte rodilla venga más bien otro quédate 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 chначbol cambio 大 quédate 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 para lo mismo ¡Arriba! ¡Veo! ¡Vale! ¡Venga! ¡Vojo! ¡Vojo! ¡Siguiente! ¡Aguanta! ¡Vojo! ¡Vojo! ¡Viscilio! ¡Viva! ¡Vale! ¡Venga! ¡Más! ¡Derecha! ¡Vojo! ¡Veo! ¡Arrueta! ¡Con puertas! ¡Ojo! ¡Vojo! ¡Va! ¡Veo! ¡Vojo! 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 ¡Y uno! ¡Vamos! ¡Y otra! ¡Dos! ¡Dejadito! ¡Venga! ¡Aguanta! ¡Ahí! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que pinta el ombro! ¡Vime! ¡Llevo! ¡Ven! ¡Vamos a ver! ¡Mau! ¡Cuántos! ¡Dos! ¡Y otro! ¡Que pinta el ombro! ¡Suscríbete! ¡Marilla! ¡Lobin duro! ¡Bravo! ¡Arranco! ¡Arranca! ¡Seis! ¡Vamos! ¡Libro! ¡Medio! ¡Gorda! ¡Medio! ¡Ligerito! ¡Aguanta! ¡Víceps! ¡Víceps! ¡Medio! ¡Tres! ¡Vamos! ¡Viste! ¡Aporroca! ¡Dale! ¡Dale! ¡Ladirita! ¡Viva! ¡Viva! ¡Toma! ¡Dale! ¡Toma! ¡Bien! ¡Seguimos! ¡Ven! ¡Dale! ¡Ven ahí! ¡Má! ¡Otro! 7 3 5 4 3 2 Arriba 6 Vamos Pienso brazo Que no sobrepasen la cabeza Vamos Arriba y abajo Fuerza 8 4 4 4 5 5 5 7 8 5 7 8 8 8 9 10 10 10 10 11 11 12 11 12 12 12 12 12 12 12 12 13 13 Llegados, lados, vamos, buen cosito, cerrado, estructura, me quedo en el arco, cortitos, ahí, no más lo mismo, venga, flujas, ya, es, beso, vamos, respira su brazo, izquierdo, lado, grande, vamos, come, fuerte, y quedo, cortitos, lácteos, aquí, 3 1 2 2 3 2 2 2 3 3 2 4 5 5 6 7 8 8 9 10 10 11 11 12 11 12 12 12 12 12 14 15 15 15 15 15 16 17 18 18 19 20 20 20 20 20 20 20 22 22 21 20 20 23 Vuelvo. Casa. Vuelvo. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! lucha, grande, respira, respira, cuatro, tres, dos, y uno, cambio, lado, grande, grande, me quedo, un poquito, más, luego, sube, cruza, cuatro, marcha, bien, vamos, una más cortita, dos, cuatro, más cortitas, pero complica, vale, tira, relaja, dos, cuatro, una, dos, dos, un poquito, dos, arriba, hey, decimos pasos, los pasos, venga, venga, fuerte, quítanos, dos, bien, macota, venga, no te crepes, dos, otro, dedo, con distinta, de cuatrio, tener, ¡Venga! ¡Ceno! ¡Viva! ¡Va! ¡Ven! ¡Venga! 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 ¡Ahí! ¡Venga! ¡Vamos con el chiste! ¡Viva! ¡Ven! ¡Ven! ¡Venga! ¡Rápido! ¡Cierto! ¡Ven! 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 Próxima actitud. ¡Avancha! ¡Vamos! ¡Golpito! ¡Súper! ¡Grande! ¡Vamos! ¡Chinturita, mira! ¡Grande! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Golpito! 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 ¡Último acuerdo! ¡Golpito! 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 ¡Ahora vamos a estirar de verdad! ¡Que en el otro vídeo se engañé! ¡Fijaos estiramientos! ¡Ya ha sido! ¡Bien! ¡Bien! ¡Cuádriles! ¡Sentadillas! ¡Vale! ¡Antes! Junito Iglesias Y ahora, rockero ¿Vale? ¡Vámonos! ¡Con todo podemos! ¡Estira! ¡Estira! ¡Seguro! 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 ¡Ocho más! ¡Escuchamos los dedos! ¡Seguro brazo! ¡Tribe! ¡Seguro! ¡Tira el dedo para atrás! ¡Más! ¡Dale una cordilla! ¡Y! ¡Légale! 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 ¡Seguro! 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 ¡Arriba! ¡Y! ¡Légale! ¡No! ¡Un! ¡Más! ¡Un! ¡Seguro! A la sexta, a la sexta, con la sexta, ahí, saca, al cima, y luego, y luego, y luego, ¡Suscríbete! ¡Concernita, eh! ¡Cando! ¡Ay! La palma atrás ¡A toque el dedo! ¡Mecilla! ¡Suscríbete! 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 Bueno campeones, vamos a hacer unos estiramientos, ¿vale? Ven Primero de pie Bajamos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Bien! ¡Un brazo! ¡Ay! ¡Meto esta espalda! ¡Me quedo! ¡Ay! ¡Me quedo haciendo la espalda, eh! ¡A la palma! ¡Y tira! ¡Ay! ¡A la palma! ¡Ay! ¡A la palma! ¡Acentro! ¡Y abajo! ¡Y subí! ¡Un brazo! girando y el otro vuelve la espalda y mira va a huelga ahí y hace abajo y su un grado la cachepita la espalda redondita ahí va el otro entre las manos de dos y arriba rodillas seleccionadas y la ropa que pueda al medio la cachepita y abajo con cuidado toca el suelo la cabeza al medio uno y el otro y la espalda bien estiradita un hombro adelante y adelante relaja la espalda otra vez un hombro atrás y saca y saca el suelo relaja el hombro y el otro y relaja la espalda eso es muy bien y arriba cortamos un poquito piernas y ahí sube y a un lado el hombro abajo y la espalda y la espalda y la espalda y el otro hombro atrás atrás y saca pecho relaja el hombro el hombro y relaja la espalda uno más atrás uno el otro y me quedo adelante uno y el otro me quedo y ahí me coloco y la y el otro abajo cierro los ojitos cervicales soltamos el patito octavo rodillo ve manitas a las rodillas y ahí y ahí y ahí va ve 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 a un lado siempre al mismo despacito tiene su rumbro saca chepita ahí aguanta ya que estamos ahí pulito en pompa y la espalda chepita 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 y las rodillas ahí pulito en pompa ahí muy bien ven frente manitas a las rodillas y al otro lado vamos bien ahí una más bien chepita rodillas estiradas pulito en pompa y hombros atrás pulito en pompa arriba arriba saca chepita pulito ahí otra vez vamos muy bien de rodillas despacito eh talones en el culete muy bien el cuerpo recto y ahora hacia adelante no levanto el culete de rodillas aguanta ahí aguanta ahí aguanta ahí aguanta ahí al otro lado y al otro lado Aguanta Nueve Ahí A cuatro Saca el cepillo A ver otra vez Ahí Y la cepa Cuidado un poco Al centro una más Cuidado atrás Y pira Venga Y las manitas Abre Y abre Y la cabecita Pega los pies Y la colchopeta Otra vez Cepita Al otro lado Mira Cepa Y la cepa Y la pompa Y al hombro Y al centro Muy bien Ahora Vamos a bajar Y apoyamos La frente En la colchoneta Y las manitas Atrás Y estamos relajados Mínimo Un minuto Mira Aquí Aquí Ya manitas Y es Y las manitas Gracias por ver el video. 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 Y si necesitas un ratito más, te sientas de la colchoneta o de rodillas y sigues un ratito más completamente relajados. ¡Ánimo!